No se puede, piensa que ya es imposible que te pares Te da lo mismo levantarte o así quedarte Solo recuerda cuando el diablo te engañó Ríndete, a que te rinde y a que te mueres Ríndete, pelear conmigo tú no puedes Ríndete, a que no eres el mismo de antes Me opondré, no te pares de ahí Escucho una voz que me estremece Yo sé que me has fallado varias veces Hoy muchos se aprovechan y hacen leña del árbol que cayó No te mueres, así dice el Señor vuelve a tus sueños No te mueres, yo soy quien te del vientre te sostengo No te mueres, yo soy aquel que dijo no me falles Yo soy tu dueño Yo ganaré, aunque me haya empujado con violencia Ganaré, tú me tiraste al suelo Pero ahora estoy de pie A ti se te olvidó que no estoy solo Es Jesús mi amigo fiel Quítate, si es que tienes miedo Porque no me rendiré Si crees que había acabado este pleito lo empecé No vengo con mi fuerza Traque a Cristo, el pleito es con Él Retrocede Porque tengo la piedra en la onda Retrocede Si me pones la mano te equivocas Retrocede Ya Cristo me ha ungido y te ha vencido Cuidao si me toca Retrocede Porque tengo la piedra en la onda Retrocede Si me pones la mano te equivocas Ya Cristo me ha ungido y te ha vencido Cuidao si me toca Levante su mano Abra su boca y bendiga Al Dios Todopoderoso Si alguien se siente libre para adorar Este es el momento de bendecir De glorificar y de darle gloria El único que merece gloria Aleluya Aleluya Retrocede Porque tengo la piedra en la onda Retrocede Si me pones la mano te equivocas Retrocede Ya Cristo me ha ungido y te ha vencido Cuidao si me toca Retrocede Porque tengo la piedra en la onda Retrocede Si me pones la mano te equivocas Retrocede Ya Cristo me ha ungido y te ha vencido Cuidao si me toca Retrocede Porque tengo la piedra en la onda Retrocede Si me pones la mano te equivocas Retrocede Ya Cristo me ha ungido y te ha vencido Cuidao si me toca Retrocede Retrocede Porque tengo la piedra en la onda Retrocede Si me pones la mano te equivocas Ya Cristo me ha ungido y te ha vencido Cuidao si me toca Retrocede 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 Retrocede